Y una de las mejores y marcadas entre el juego ese que mencionas, Machucón, vamos a ver, por la intermedia va a ser muy complicado que lo puedan sacar. Y esto se va a convertir en el primer imparable de Misael Germán. Destina, ya que no está registrado, es de la familia del agave tequilero, me acaba de mandar a ver. Ya salió, ya salió, ¿qué dijo? ¿Te sentías engañado? Sí, me sentí engañado. Se envasó Leo Germán, aquí la dejó dentro del cuadro. Dos y dos el conteo, viene Payán, Batazo, la pelota, parte el diamante. Misael Germán comienza el orduño de Guasave. Payán, Batazo, allá va la pelota de imparable. Con ojos, el tablazo de Germán, de 2-2, Juan Pablo. Misael cayó como anillo al dedo para la afición de Guasave. Así es, está respondiendo a la contada. Bueno, 162 gruna por... El batazo de Moisés Gutiérrez a terrenos del parador en corto. Este batazo va de hit a Jardín Central. El primer sencillo, el primer hit que está pegando Guasave. Es Leo Germán el que se pone en primera base. Coronado de la pizarra, Leo Misael Germán. Del cuerpo de lanzadores del equipo que dirige Úscar Robles. La línea hacia Jardín Central está cayendo en frente de Roel Santos. Sencillo el batazo de 2-2 en el encuentro. Leo J. Paulson. Leo Germán batiendo cienada de los algodreros ante Samayoa que retiró en orden el inning anterior. Aquí la rola parejita a Jardín Central. Cerca de golpear incluso al pitcher. El batazo de Leo Germán. Tres nada. Misael Germán saca una línea por encima del tercer avance. Allá va la pelota de hit. Buen corte de Alan Sánchez. Muy bueno, evitó el doblete. El Misa tiene su impulso. Quieren emprender un alto vuelo y emparejar un récord. Segunda vuelta. Siete ganados, diecisiete perdidos. Si hoy terminara la campaña, faltan siete juegos. Pero el panorama del playoff para el 2 de enero, si hoy hubiera terminado la temporada, nos dice... Hay un juego como parte de la ecuación, a pesar de ser en territorio de foul, y logra anotar la primera carrera. Y aquí Misael Germán. Primer envidido. Revienta la pelota por todo el Jardín izquierdo. Esa pelota. Agarró Calle. Y no va a regresar. Cuadrangular solitario. Leonardo Misael Germán bota la pelota. Y los algodoneros de Guasave están acortando la distancia. Se pone el juego sabroso como toda la serie que hemos tenido. Oh, Cuadrangular. Así que concluye la temporada regular. Si me sale el calendario. Lanzamiento de parte del derecho. Conecta Germán un elevado terreno del Jardín Central. Al largo recorrido se le escapa a Carlos Figueroa. Germán, más allá del inicial, va a llegar al intermedia. Cruza el plato Bernadina con una carrera más. Gracias.